Hola familia, Julio Sánchez aquí con otro episodio de nuestra serie Uncovering the Inland Empire. Esta vez estamos visitando a Juan Solís de Juan Solís Arte para conocer un poco de él, de sus pinturas y a ver qué es lo que le depara el futuro. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Un placer, muchas gracias por venir. Gracias a ti, gracias por aceptar la invitación. La primera pregunta, Juan, que tenemos para ti es ¿A qué edad comenzó Juan Solís con la inquietud de pintar? ¿O cuándo quiso él saber que ya quería pintar? Bueno, desde que yo tengo uso de razón siempre me ha gustado el arte, ¿no? Desde niño y desafortunadamente cuando estaba pequeño no tenía los medios para poder adquirir la pintura. Entonces siempre como dibujaba lápiz o a pluma y ya cuando estaba en high school fue cuando empecé a ver todas las posibilidades que puede ofrecer el dedicarse al arte y también tuve la oportunidad de conocer a mis maestros de la escuela que me dieron la oportunidad de explorar otros ámbitos del arte. Y vemos a diferentes personajes de nuestra tierra. Hemos visto como por ejemplo los nopales, fridas, tenemos ahí a María Félix. Correcto. ¿Cuál ha sido tu influencia para pintar? Bueno, esto del arte ha sido como un proceso de aprendizaje. Pero desde un principio he tenido la noción de que en lo particular yo quiero utilizar el arte para expresar quiénes somos como comunidad, expresar nuestra historia, nuestras tradiciones de una manera positiva. Entonces siempre he tratado de utilizar lo que yo hago para llevar ese mensaje. Entonces qué más que darle realce a las personas o personajes que han sido importantes en nuestra comunidad o en nuestra misma historia. Por ejemplo, Frida Kahlo, César Chávez, Dolores Huerta. Sí. Cuando ya supiste que querías pintar, ¿cómo se ha desarrollado tu carrera de ahí para acá? Y gracias a Dios que hace dos años que lo estoy haciendo ya de tiempo completo y ha sido una experiencia increíble porque el dedicarte a hacer algo que te apasiona es una bendición. Entonces obviamente que todavía estoy aprendiendo, todavía me falta mucho por hacer y ha sido un proceso muy bonito porque levantarte temprano a la hora que tú quieras sin tener ningún horario y empezar a trabajar en lo que te apasiona creo que es una bendición. Es una bendición. Sí, sí. He tenido buena respuesta de mucha gente que me ha ayudado a lo largo de los años. Gente que ha tenido la oportunidad de comprar mis cuadros o de siempre estar pendiente de lo que yo hago y recibir su apoyo. Aparte de los cuadros veo que tienes otros productos aquí. ¿Qué es lo que ofreces tú? ¿Qué le puedes ofrecer a la gente que, como dices tú, que no puede comprar un cuadro voluminal? Bueno, sí, mira, una de las cosas que he estado pensando es de que obviamente mi pasión es pintar pero pues también tengo que sacar para pagar el costo de vida, ¿no? Entonces ya tengo tiempo que estoy con esta mentalidad de desarrollar como una línea de productos con mi trabajo. Ya podemos decir que podemos ofrecer físicamente productos con mis imágenes. Tenemos almohadones, camisetas, bolsas de mujer. Entonces apenas empezamos prácticamente en diciembre a ofrecer algunos de estos productos y obviamente puedo repetir que gracias a Dios hemos recibido bastante buena aceptación de la gente. Juan, pues ha sido muy interesante platicar contigo, saber de ti, saber de tu arte. Realmente hay algo más que quisieras comentar, algo que tú quieres que la gente sepa acerca de Juan Solís y de su arte. No, pues creo que más que todo quiero agradecerles a todas esas personas que me han ayudado, que me han guiado, que me han dado un consejo, que han tenido la posibilidad de comprar algunos de mis productos. Lo único que a mí me toca es ser agradecido y también seguir echándole ganas y seguir trabajando ordentemente para lograr mis metas. O sea, para la gente que quisiera pedir, no sé, comprar, adquirir o hacer una orden especial, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, pues por mis redes sociales pueden mandarme, si tienen alguna pregunta o comentario acerca de mi trabajo, de mis productos, pueden mandarme un mensaje. Mis redes sociales por Instagram y Facebook es Juan Solís Arte y también mi página de internet donde tengo la gran mayoría de estos productos es www.juansolisarte.com Bueno familia, este ha sido otro episodio más de nuestro Uncovering the Inland Empire, esta vez aquí con Juan Solís. Juan, muchas gracias otra vez por la oportunidad. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Si usted tiene algún tipo de negocio o alguna empresa y quisiera salir en esta serie de nuestro Uncovering the Inland Empire, avísenos, llámenos al teléfono de aquí de abajo, por favor. También, si está buscando comprar o vender su casa, el mismo teléfono lo podemos atender. Hasta la próxima amigos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chau.